Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí estamos otra vez en nuestro especial de camisetas nuevas de los equipos de fútbol para la próxima temporada 2016-2017 Y como os había prometido en su día, vamos a hacer un especial sobre América, sobre conjuntos, sobre equipos americanos Tanto de un país como de otro, vamos a ver las últimas novedades, las mejores equipaciones de los conjuntos de América Así que, sin más, comenzamos Pues bien, comenzamos con el vigente campeón de la Liga de Panamá, ahí lo tenemos, es el Plaza Amador Que vestirá la camiseta tradicional con sus colores azul, es azul marino, con rayas muy finitas en rojo y blanco De la marca X Red, que es una marca típica de allí de Panamá, una marca local Con ese cuello tanto novedoso, que no se ve mucho en el fútbol, que es el cuello tipo Mao Que es así del estilo japonés o chino o, bueno, por ahí de Asia, no lo tengo bien claro todavía Y con una serie de botones, vemos que la primera equipación es esa azul marino con detalles en rojo y blanco La segunda equipación, la blanca con detalles en gris y en negro Y la tercera, negra, con detalles en blanco y un poco de amarillo, tirando a tonos dorados en las mangas Con el sponsor de Kia, el vigente campeón de la Liga de Panamá Viajamos directamente a México para ver los uniformes de un equipo que regresa a la primera división mexicana Que es el Necaxa Ahí tenemos nuevas camisetas de Umbro con esas franjas blancas y rojas tradicionales en el equipo mexicano Cuello redondo con detalle en blanco y los puños de las camisetas de las mangas en blanco también En cuanto al uniforme suplente, exactamente igual, el template es exactamente el mismo de Umbro Pero cambiando el rojo por el negro Pasan a ser las mangas en blanco con detalles en los puños en negro Mientras que las franjas pasan a ser negras y blancas Continuamos en México y visitamos a los jaguares de Chiapas Con esta pedazo de camiseta espectacular de la marca Charlie Marca autóctona de México Abandonan Pirma, que era otra marca también mexicana Con este diseño tan, tan impactante Con esas manchas en referencia al jaguar o al jaguar Como le queráis llamar En blanco, la camiseta es blanca con esas manchas en gris Luego después es la serie de sponsors que tiene el club Y la suplente es verde con las manchas un poquito más claras Con un tono de verde un poco más claro La verdad es que es un diseño increíble A mí me encanta esta camiseta La pena es que aquí en España sea muy difícil de conseguir una camiseta de este estilo Pero la verdad es que la marca Charlie Se ha sacado un diseño espectacular de la manga Para los jaguares de Chiapas No nos movemos de México porque ahora vamos con Tigres Adidas ha presentado los nuevos uniformes de este equipo de Tigres Con ese amarillo tradicional Con el template que ya hemos visto en multitud de camisetas Esas rayas, esas franjas de Adidas que parten desde la axila hasta el fondo de la camiseta Esta vez en blanco Con un fondo azul Cuello tipo V, también azul Y detalles en blanco en el puño de las mangas La visitante, también con el template visitante de Adidas Las franjas esta vez del cuello hasta los hombros Amarillas y el resto de la camiseta completamente en azul Hay cierta polémica entre los fans de este club de Tigres Porque comentan que los distintos Adidas son muy repetitivos Y que no representan el gusto y la tradición de este conjunto Nos vamos a Argentina, concretamente a Mendoza Para visitar al Godoy Cruz Que se enrola con Macron, esta marca italiana que desembarca por primera vez en Argentina Después de abandonar Lotto Después de 6 temporadas con esta marca también italiana Pues bien, Godoy Cruz Que es el uniforme tradicional con ese azul y detalles en blanco Cuello en blanco también Puños de las mangas también en blanco Y las franjas muy, muy, muy finas Esas pink stripes, como se denomina en el argot de las camisetas Muy finitas, como os digo, en blanco Los esposos también en blanco Y detalle del escudo de Godoy con el fondo plateado Regresamos a México En este caso visitamos al Toluca Que seguirá con Under Armour en sus camisetas Y que el año que viene, el año 2017 Celebrará su aniversario, su centenario Es por ello que tiene esos diseños tan clásicos Con el cuello botonado, cuello clásico En esa camiseta roja Con franjas en el pecho milimétricas en color blanco El template es el mismo en la segunda equipación Pero con los colores invertidos Con el blanco y las franjas en rojo Y la tercera equipación, ya un poco más moderna Con tono gris y cuello tipo V La verdad, unos diseños muy elegantes Y me parece que es un gran trabajo Por parte de Under Armour Para el conjunto de Toluca Continuamos con un club mexicano Del cual me considero un gran admirador Se trata de los Xolos de Tijuana Que presentan sus nuevas camisetas adidas Con el template ya comentado De las franjas desde la axila Hasta el fondo de la camiseta blanca En esa camiseta tradicional roja Con el sponsor justo en el medio Con dos franjas un poco más agranatadas Y aunque no se vea en la imagen También han presentado segunda equipación Y tercera equipación, en este caso blanca Y la tercera será negra Ya con un poco de tradicionalismo En cuanto a las camisetas de este club Siguiendo un poco los patrones ya establecidos En anteriores años Continuamos en México Están saliendo todas las novedades de los conjuntos mexicanos ahora Y hay que hablar de ellas Hasta aquí tenemos la nueva camiseta de Cruz Azul Con la marca Under Armour Como veis un diseño muy, muy clásico Cuello redondo con detalle en blanco Y el resto completamente liso Son los sponsors El escudo de Cruz Azul Logo de Under Armour Y las mangas en el puño de las mangas Un detalle en blanco Camiseta muy simple pero muy elegante Y muy bonita a la vez Nos vamos a Querétaro Concretamente con los gallos blancos Que presentan un nuevo uniforme de Puma Que como veis en la imagen A mi me recuerda muchísimo Al template utilizado En la camiseta de Borussia de Dortmund El cuello es igual Con detalle en blanco Simplemente aquí Claro, lógicamente El degradado es de color azul En las franjas Algo que sucede parecido también A la camiseta de Borussia Y luego las franjas en negro Y la manga también en negro Una camiseta que realmente es muy, 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 muy bonita La verdad es que está muy bien trabajada Esta camiseta de Querétaro Sin embargo La camiseta de suplente cambia un poco Con el negro en un costado Que va difuminando hacia el azul Y después hacia el resto en blanco Detalle de una franja en los hombros en negro Y los puños de las mangas también en negro Viajamos a Chile para ver al vigente campeón De la Liga Chilena Universidad Católica Que ha presentado su tercera equipación Hecha por Umbro Una camiseta como veis Con ese toque clásico Ese toque retro Tan bonito que hace Umbro Cuello tipo V Franjas horizontales azules y blancas Con los colores clásicos de Universidad Católica Y con el sponsor Direct TV Justo en el medio Las mangas en azul Para un uniforme muy elegante Muy Muy Umbro Como diría yo Muy Umbro Que no deja de ser Muy Pero que muy bonito No podía abandonar México Y que Nike Y que Nike ha plasmado directamente De la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la Universidad Mexicana También Cuello en forma de V Con dos colores blanco y negro a la mitad Y el puño de la manga También con ese doble borde Mitad blanco y mitad negro Como vemos un diseño bastante acorde Con los colores de basco de gama Y lo mismo con la única modificación en la segunda equipación del cuello Que como vemos Ahí sí que es blanco Con una franja completa De arriba abajo en negro Las mangas siguen el mismo patrón Y lo que es el diseño de camiseta en la franja negra Dentro del fondo blanco En esta preciosa camiseta de basco de gama Y para terminar en este vídeo Pasamos a Chile Visitamos a Unión Española Que abandona Joma Y se une con la italiana Kappa Con este diseño también bastante tradicional Rojo prominente Con detalles grandes de amarillo en las mangas Una franja amarilla también en los costados Y ese cuello con esa falsa solapa Imitando un poco el estilo retro Pero que finalmente viene a ser redondo Con un leve toque en amarillo Una camiseta bastante tradicional Con la tendencia actual de Unión Española Bueno pues esto ha sido todo En este pequeño resumen de camisetas de equipos americanos Sé que la mayoría son mexicanos porque son los que más están de actualidad ahora mismo en sus lanzamientos Pero bueno No es el primer recopilatorio que haré Haré más vídeos sobre conjuntos de América Comentarme en el vídeo Si me queda algún equipo por revisar Y alguno que queráis en concreto Que busque su nueva equipación Un like si os ha gustado Comentarlo como ya os he dicho Suscribiros al canal si no lo estáis Ah y se me olvidaba En anteriores ediciones de esta serie Nuevas camisetas 2016-2017 También he hablado de otros equipos sudamericanos Como Boca Juniors Como Chivas por ejemplo Como América de México Así que bueno Hay equipos que también tenéis que buscar en los anteriores vídeos Que también andan por ahí Pero bueno sin más Me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Pasadlo bien Y hasta luego Venga compa padre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en paugasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja Chau Gracias por ver el video